El día lunes se hisoparon a 150 personas. ¿Sabés cuántas se hisopaban el año pasado en el peor momento de la pandemia? 200. Es decir que no estamos tan lejos de ese número, insisto, en el peor momento de la pandemia. ¿Qué otro número decía Carlos Funes? Que hasta hace algunos días se estaban haciendo 40 hisopados. Es decir que de 40 a 150 hay un número muy importante. También explica lo siguiente. Es verdad que los lunes, porque hablaba por el lunes, hay una demanda muy importante porque viene mucha gente del fin de semana que durante el sábado y el domingo no asistió por ejemplo a hisoparse aún teniendo algunos síntomas. De todas maneras él dice claramente estamos notando una curva para arriba en la cantidad de casos de coronavirus en la provincia. Y además lo que dice es que había muchas camas de terapia intensiva que no se estaban utilizando porque por supuesto durante el verano hubo un freno en la cantidad de casos de coronavirus pero que ahora van a instalar nuevamente. Escuchamos la palabra de Carlos Funes quien admite que la situación por supuesto tiende a complicarse. En cuanto a la provincia no escapa a la realidad provincial de todos los mendocinos y mendocinas con un alto porcentaje de consulta en los consultorios respiratorios. Cerramos la semana pasada con un porcentaje que rondaba el 16-17% de positividad y este lunes también nos encontramos con una alta demanda en los consultorios respiratorios en general. Hoy el hospital tiene en total 34 camas de terapia intensiva. De esas 34 hay 12 que son de no COVID y son 22 camas destinadas a COVID. Los porcentajes son cambiantes, son altos Marcela. No vamos a decir que son el 50 o el 60% que es el que puede tener la provincia. Nos decían que a veces rondaba el 90%. A veces ronda el 90%, a veces ronda el 95% y a veces el 85%. Depende de los horarios y el ejercicio de alta que se puede estar dando y a partir de ahí es un porcentaje variable. Pero nosotros hemos tenido un porcentaje que rondó siempre el 80%. Pero hace menos de una semana se puso en funcionamiento 8 camas más de terapia y en 30 días creemos ya tener 8 camas más de terapia, a la cual vamos a ir a 42 camas. Las consultas respiratorias por supuesto que han aumentado recientemente, así que la guardia está preparándose para ello y ha mantenido su atención ambulatoria habitual y la atención por supuesto de internación ha permanecido estable.